Hola, bienvenidos a todos. Esto es FM Language, en nuestro segundo podcast. En la clase de hoy vamos a hablar de la gramática sistémico-funcional de Michael Halliday. Bueno, se me ocurrieron varios puntos de entrada para tratar el tema de la gramática sistémico-funcional de Michael Halliday. Podemos encarar la tarea de diversas formas. Yo he elegido una en particular, ya veremos cuál. Pero lo que me gustaría aclarar de entrada es que, obviamente, este podcast no es para expertos, no es para aquellos que ya han transitado, han leído varios libros de introducción a la gramática sistémico-funcional. Obviamente ya van a tener un alto grado de expertise en el tema y no necesitarán esta introducción. Entonces, ¿qué tipo de audiencia estoy teniendo en mente? Bueno, principalmente aquellos que desean iniciarse o se han iniciado recientemente en el estudio de la gramática sistémico-funcional, por un lado, y por otro lado, todos aquellos que ya han tenido clases sobre el sistema y confusional o han comenzado a leer algunos de los libros de Halliday, pero sienten que necesitan organizar alguna de las categorías que el autor presenta. Entonces, a estas dos clases de interlocutores dirijo esta clase. Finalmente quería aclarar que siempre hay muchísimas lecturas para hacer, se ha escrito mucho. Podemos hablar, por un lado, de la escuela británica, por otro lado, de la escuela de Sydney. Se han hecho desarrollos en diversas direcciones. Y ahí es donde nos vamos a dirigir en este momento, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia. Voy a hacer una mención muy breve del recorrido de Halliday, muy breve realmente, porque no es el objetivo de esta clase, hablar, hacer una clase historicista, o un recorrido histórico de las obras de Halliday o de sus ideas, sino de hablar de la gramática sistémico-funcional, ¿sí? En particular. Entonces vamos a decir que Halliday escribe cuatro libros titulados Introducción a la gramática sistémico-funcional. El primero es escrito en el año 1984, el segundo es escrito en el año 1994, el tercero en el 2004, Jacob Mathieson, y el último en el 2014. Hay varios libros que anteceden a este. Quería señalar dos en particular, dado que en Introducción a la gramática sistémico-funcional, Halliday, como el título lo indica, habla de las funciones del lenguaje. Hay un libro que lo precede, que se llama Exploraciones sobre las funciones del lenguaje. Y hay otro que se llama El lenguaje como semiótica social, la interpretación social del lenguaje y del significado. En el primero tenemos una introducción a las funciones del lenguaje, y en el segundo Halliday junto a Hassan o introducen la cuestión de cómo el lenguaje se relaciona con el contexto. Y vamos a decir que hay dos contextos y ya los presentamos, contexto de situación y contexto de cultura. Entonces tenemos una buena combinatoria en estos dos libros que preceden porque Exploraciones es del año 73 y el lenguaje como semiótica social, el segundo que mencioné, es del 78. Estos libros que preceden a Introducción a la gramática sistémico-funcional ya empiezan a articular la cuestión de las funciones del lenguaje y cómo estas funciones se van a realizar. Eso sucede en el segundo libro, cómo estas funciones se van a vehiculizar, digamos, tanto en el contexto de situación como en el contexto de cultura. Vamos a ver pronto qué es el contexto de situación y qué es el contexto de cultura. Y obviamente en este podcast no vamos a poder ver todo. Vamos a ir más o menos profundo en algunas cuestiones y otras cuestiones quedarán para más adelante. Más específicamente, para comprender la gramática sistémico-funcional de Halliday, vamos a tener que tener clases y vamos a tener que recurrir a otras materialidades. Podcast no alcanza. Necesitamos recurrir a lo visual. Con esto quiero decir que vamos a tener que trabajar con textos a los que ustedes puedan acceder por medio de un video. hacer uso de todo el potencial que tienen los medios multimodales para poder comprender esto porque no es sencillo explicar la relación entre el texto y el contexto sin tener un soporte visual. Dicho esto, también quería aclarar que hubo muchos desarrollos a partir de este modelo. Y digo esto porque creo que es importante señalar que Halliday, si bien él mismo produjo un gran desarrollo yendo desde las funciones hacia los contextos, hacia el aspecto social del lenguaje, no nos olvidemos que Halliday es inicialmente un gramático. Y termina siendo un gramático. Siempre es un gramático. Pero es un gramático que va a establecer conexiones entre la cláusula, vamos a decirlo mal, la oración no es la oración, es la cláusula, después veremos la diferencia, entre la frasiología, vamos a decir así, entre la frasiología, el wording, es el término que él utiliza en inglés, wording, la frasiología, y la relación que existe entre esa frasiología, esa manera de poner el mundo en palabras, vamos a decirlo de esta manera, y los contextos, tanto situacionales como culturales, cuando hablo de cultura hablo de género, y la relación que existe entre ellos, hay un diálogo, hay una dialéctica entre el contexto de situación, el contexto de cultura, y el texto y sus cláusulas. Entonces ya ahí establecí unos cuantos niveles, vamos del fraseo al texto, del texto al contexto, y el contexto se va a dividir en dos partes, contexto de situación y contexto de cultura. Entonces tomemos notas de estas categorías, y ya veremos cómo se relacionan. Pero es importante señalar, ya de entrada, que la gramática de Hallede no es una gramática, esto es lo que quiero decir, oracional. Es una gramática que nunca se despega del fraseo, utilizo el término fraseo, porque Hallede habla de frases de todo tipo, como las conocemos desde la gramática tradicional, él las llama grupos, grupos nominales, grupos verbales, etc. Ya las frases como las conocemos, y también habla de la cláusula, estos son los distintos niveles o rangos que va a tener la gramática. Pero es consciente que la gramática, y este fraseo, es el resultado de un potencial semiótico. O sea, hay como un potencial semiótico, un quantum, dice él, de sentido, que se pone en palabras. Y se pone en palabras de distintas maneras, porque funcionamos en distintos contextos de situación, ya veremos qué es eso, y distintos contextos de cultura. Vagamente, vamos a decir en este momento, distintos contextos. Bueno, antes de seguir por este camino, quería aclarar algo que dejé picando hace un par de minutos, que es esta cuestión de que Hallede piensa una gramática con mucha potencialidad. Y como él ve el lenguaje como un potencial de sentido, él ve su gramática como una gramática que tiene un gran potencial para desarrollarse en muchas direcciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, toda la gramática sistémico-funcional presentada en los libros que mencioné anteriormente, introducción a la gramática sistémico-funcional del 84, del 94, del 2004, etcétera, ha sido transpuesta por Cress and Van Leeuwen, por ejemplo, en un libro que se llama Leyendo Imágenes, Reading Images. En ese libro, lo que hace Cress and Van Leeuwen es transponer toda la gramática sistémico-funcional de Hallede a la interpretación de las imágenes. Esto no es la primera vez que sucede en el campo de la lingüística ni en ningún otro campo. Ya ha sucedido, hemos tenido varias transposiciones. Así es como se van desarrollando las disciplinas. Lo que hicieron Cress and Van Leeuwen es tomar la gramática sistémico-funcional de Hallede y aplicarla al estudio de las imágenes. Seguido a eso, empezamos a analizar imágenes en movimiento, empezamos a analizar textos multimodales. Voy a mencionar solamente un autor, Len Answorth. Len Answorth. Y seguida de esto, se han realizado estudios de transposición audiovisual, por ejemplo, o subtitulado. Entonces, la gramática sistémico-funcional ha sido aplicada para la interpretación de imágenes, para la interpretación de textos multimodales y para la interpretación de otros tipos de transposiciones. Fíjense que no estoy usando el término traducción, porque traducción es un término típicamente usado cuando hay un transcodaje, o sea, cuando me muevo de un código a otro, o sea, de una lengua a otra lengua. Acá estamos moviéndonos de un sistema a otro, de un sistema semiótico a otro sistema semiótico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la audiodescripción, que es el pasaje de la imagen o la puesta de imagen en palabras, en contextos de accesibilidad. ¿Qué es eso? Si van a Netflix, por ejemplo, van a encontrar que aparte de subtitulados, van a tener una opción en algunas películas y series que dice audiodescripción. La audiodescripción es un sistema de puesta en palabra de imágenes para todos aquellos que no pueden ver, para los ciegos. ¿Sí? También ha habido estudios de gramática sistémico-funcional en este sentido. O sea, lo que hizo Halide es armar un modelo bien general y después a trabajar en muchísimas direcciones. Y bueno, eso es lo que pasó como acaban de demostrar nuestras palabras. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a señalar que esta puesta en palabras, este fraseo wording del que estamos hablando, va a desplegar tres tipos de sentidos. Estos sentidos son funciones del lenguaje o, más técnicamente, metafunciones del lenguaje. ¿Cuáles son las metafunciones? Bueno, hay tres. Tenemos la función experiencial o ideacional. Estas dos categorías no son idénticas. por el momento vamos a decir que son sinónimas, o sea, son similares, pero no son idénticas. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas más adelante. Digo esto porque algunos habrán podido escuchar el término experiencial, que proviene de experiencia, y otros pudieron haber escuchado el término ideacional. Y por el momento vamos a tratarlos como términos sinónimos. Entonces, está la función experiencial, la función interpersonal y la función textual. Estas tres funciones o metafunciones del lenguaje trabajan, funcionan todo el tiempo y a la vez. O sea, tomemos una unidad del lenguaje. Digamos, por ejemplo, la cláusula. Si tomamos la cláusula ayer, me parece, vino María, podremos estudiar cómo las tres metafunciones del lenguaje están funcionando las tres a la vez en la misma cláusula. Y también vamos a ver más adelante cómo las tres metafunciones del lenguaje se manifiestan en las variables del contexto de situación y en el contexto de cultura. Pero volvamos a nuestro ejemplo, ayer me parece, vino María, y veamos cómo las tres metafunciones pueden estudiarse y cómo funcionan al nivel de esta unidad llamada cláusula. En primer lugar, vamos a hablar de la función experiencial. La función experiencial tiene que ver con la manera en la que nosotros culturalmente experimentamos la realidad. Cuando utilizo el término experimentamos la realidad, no estoy queriendo decir que la realidad puede ser directamente puesta en palabras. Muy a menudo se usa el término representación para hacer referencia a la función experiencial. Como si la experiencia del mundo fuese objetiva y uno pudiese ponerla de manera fiel y transparente en palabras. O sea, agarro la experiencia cruda y la pongo en palabras. Entonces, el lenguaje tiene una función de representación. Al usar el término experiencial, lo que estoy queriendo decir es que socialmente construimos una manera de ver el mundo, digamos. Una manera de concebir el mundo. Si tomamos como ejemplo la oración ayer me parece vino María, podemos señalar que hay ciertos elementos que pertenecen a la función experiencial y esos son vino María y ayer. Vamos a introducir otras nuevas categorías. Desde el punto de vista experiencial lo que hacemos es poner lo que sucedió el evento en palabras. Y tenemos un participante María que está relacionado con un proceso vino lo que llamamos comúnmente una acción y una circunstancia ayer ayer Estos son los tres componentes principales de la función experiencial al nivel de la cláusula el proceso que sería lo que comúnmente se conoce como el verbo o la acción vino el participante necesitamos a alguien que realice la acción María y una circunstancia ayer el proceso y el participante son centrales la circunstancia es accesoria podría estar o no estar entonces si tomamos nota de lo que estamos haciendo cuando decimos ayer vino María vamos a notar que estamos poniendo una experiencia en palabras la pregunta que uno debiera hacerse es ¿por qué debiera yo molestarme en aprender categorías tales como proceso vino María participante ayer circunstancia cuando yo tengo categorías en la gramática tradicional que me permiten analizar esta oración sintácticamente bueno lo que vamos a decir aquí es que esto no es un análisis sintáctico esto es un análisis semántico porque si yo digo la venida de María en el día de ayer también voy a analizar esa frase sustantiva o ese grupo sustantivo como un grupo que consiste en elementos tales como María participante venida un proceso que ha sido nominalizado en el día de ayer con una circunstancia que ahora está expresada por medio de una frase preposicional la otra pregunta que debiéramos hacernos entonces es ¿cuál es la diferencia entre ayer me parece vino María y la venida de María en el día de ayer? o sea ¿cuál es la diferencia entre expresar esta experiencia por medio de una cláusula y expresar esta experiencia por medio de un grupo sustantivo? esto es algo que vamos a discutir más adelante y este es uno de los motivos por el cual nos interesaría estudiar una gramática sistémico-funcional una gramática tradicional no va a dar cuenta del proceso que vamos a llamar proceso de nominalización o sea vamos de la cláusula al grupo nominal sigamos un poquito más con la función experiencial y con la construcción del mundo según la experimentamos culturalmente vamos a tomar por ejemplo el contexto de eventos que suceden en el mercado fíjense que decimos hay inflación los precios suben los precios bajan se cayó la bolsa quebró el banco las acciones suben y bajan fíjense que cuando hablamos de este mundo digamos financiero donde hay acciones donde hay inflación etcétera etcétera en el lenguaje más bien coloquial digamos lo construimos de manera ergativa el término ergativo es usado por Halliday para hacer referencia al hecho de que no mostramos agencia o sea representamos o construimos la realidad por medio de una cláusula como si no hubiese agentes bien podría decir los supermercadistas elevaron los precios entonces la pregunta del millón es ¿por qué construimos los sucesos o los eventos o las cosas que pasan las cosas que suceden en la bolsa en el mundo financiero como si no tuviesen una causa como si no tuviesen una agencia si construyésemos los eventos que suceden en la bolsa nuevamente de manera causal o sea con un agente va a decir Halliday que las estamos construyendo de manera transitiva entonces hay dos sistemas el ergativo y el transitivo el ergativo es el sistema experiencial por el medio del cual nosotros mostramos la realidad como si las cosas sucediesen son eventos o sea la bolsa cae la empresa quiebra no la construimos de manera causal o sea no hay un agente lo que llamamos el sistema transitivo o sea ¿qué es un sistema transitivo? bueno tendría que haber un sujeto en términos de gramática tradicional un sujeto un verbo un objeto ¿si? como los supermercadistas subieron los precios o los supermercadistas aumentaron los precios a veces hacemos eso pero es muy común en la bolsa insisto hablar de acciones como si subiesen y bajasen solas la pregunta es ¿hay? con todo el desconocimiento que yo tengo en la bolsa ¿no? yo digo ¿hay personas que realizan acciones que causan efectos? o sea tengo agente proceso y efecto eso en términos experienciales se llama nuevamente transitividad donde va a tener un actor estas personas que realizan acciones en el ejemplo que dijeron los supermercadistas aumentan un proceso los precios eso se llama es otro participante y se llama goal en inglés objetivo objetivo u objeto del proceso transitivo para eso está bueno realizar la cláusula a nivel experiencial para poder ver si utilizamos sistemas transitivos o sistemas intransitivos cuando construimos la realidad experiencialmente dicho esto vamos rápidamente a hacer una pequeña mención acerca de la función textual fíjense que si tomamos la cláusula ayer vino maría podemos organizarla no sólo de esta manera ayer circunstancia vino proceso maría participante sino que también podemos decir maría vino ayer y poner la circunstancia al final o bien dejar la circunstancia al principio ayer y cambiar el participante y el proceso maría vino entonces tenemos tres versiones ayer vino maría vino maría ayer y ayer maría vino los motivos por los cuales hacemos esto tienen que ver con la organización del texto esta es la función textual usar una forma o la otra no es una decisión arbitraria obviamente no podemos ver las repercusiones de la organización en términos de lo que vamos a llamar tema y rema donde tema es lo que va primero rema es lo que va después o sea qué pongo primero y qué pongo después son decisiones que hacemos dependiendo de muchos factores o distintos factores ya vamos a ver cuáles esos son en este momento lo que estamos diciendo es que hay tres funciones y ya hablamos de dos una tiene que ver con poner la experiencia en palabras y construir el mundo entre comillas de una manera y la otra función tiene que ver con la organización de la cláusula por ejemplo y vamos a decir que esto depende de distintos factores no vamos a ver los factores ahora no vamos a hablar de la relevancia ahora porque si no el podcast se va a hacer eterno y quiero ir paso a paso quiero ir a poco con esto finalmente voy a hablar de la función interpersonal no te sé que cuando dije ayer me parece vino a maría o me parece que subieron los precios ese me parece está arrojando duda sobre la aseveración porque usamos el término función interpersonal porque usamos la categoría función interpersonal para la expresión de la duda esto tiene que ver con el hecho de que interpersonal significa de un punto a otro de una vamos a decir persona a otra para esta persona no hace falta que sea un ser humano concreto cuando nosotros arrojamos duda sobre nuestras propias aseveraciones estamos siempre teniendo en cuenta a un tú a un oyente y estamos siendo críticos acerca de lo que nosotros estamos diciendo estamos reflexionando acerca de nuestra propia aseveración entonces la función interpersonal tiene que ver con la manera en que yo doy cuenta de lo que digo ante un potencial otro ya sé cuando estoy hablando cuando estoy comunicando de que hay un otro que en algún momento me va a escuchar a veces ese otro puedo ser yo mismo uno muchas veces piensa en voz alta digamos ¿sí? y pone duda sobre lo que piensa porque hay un otro la presencia del otro puede ser real o virtual yo por ejemplo en este momento estoy hablando no sé concretamente quién me va a escuchar pero mi habla tiene por fin una escucha y como tiene por fin una escucha o sea quiero estoy hablándole a un otro a una audiencia estoy reflexionando acerca de mi propia aseveración y digo bueno tal vez tendría que bajar un cambio tendría que atenuar la aseveración este acto de atenuar la aseveración está mostrando de que el yo es consciente de una audiencia que va a ser crítica de lo que yo estoy diciendo entonces si no da para aseverar si no da para jugármela cien por cien pongo dudas me parece no estoy seguro si María vino ayer entonces estas son las tres metafunciones del lenguaje experiencial pongo el mundo en palabras digamos y lo represento lo construyo arrojo duda si no estoy seguro de lo que digo porque si es que hay un otro que escucha y que va a ser crítico ¿estás seguro que vino María? no, no estoy seguro entonces ante la crítica ya tiro una modalización vamos a decir un atenuante algo que va a suavizar la aseveración y no la va a ser tan aseverativa pero este arrojar dudas sobre mi aseveración es el resultado de la conciencia de que hay un otro un oyente de que hay una escucha de ahí que se llame interpersonal haya o no haya persona y finalmente la función textual la cual como ya dijimos tiene que ver con la organización de los elementos de la cláusula en términos de que va primero o que va que va al principio que es temático o que va al final que es remático que es tema y que es rema más acerca de esto más adelante estas tres metafunciones tienen un correlato con las tres variables del contexto de situación a saber campo tenor y modo cada una de estas variables campo tenor y modo va a estar relacionada con cada una de las metafunciones el campo es la manifestación de la función experiencial al nivel del contexto de situación el tenor es la manifestación interpersonal de la metafunción interpersonal al nivel del contexto de situación y el modo es la manifestación de la metafunción textual al nivel del contexto de situación entonces el contexto de situación va a manifestar las tres metafunciones solo que tienen estos otros nombres campo tenor y modo estas son categorías que presentamos hoy y desarrollaremos en futuras clases y finalmente está el contexto de cultura al cual vamos a llamar o vamos a homologar con la cuestión de género entonces introdujimos las metafunciones dimos un ejemplo al nivel de la cláusula y también dijimos que esto va a tener un impacto o una manifestación al nivel del contexto de situación y también conexiones con el contexto de cultura no dijimos nada acerca del contexto de situación no dimos ningún ejemplo respecto de las variables campo tenor y modo tampoco hablamos de género pero para eso tenemos clases futuras bueno hasta aquí llegamos con la clase de hoy rápidamente vamos a repasar lo que hicimos número uno especifique el tipo de interlocutor o de audiencia que tengo en mente para este curso para este podcast en particular número dos hicimos un poco de historia de cómo es que llegamos a crear esta gramática sistémico funcional número tres hablamos de los desarrollos en diversas áreas como estudios multimodales estudios de imagen más allá del estudio del habla y de la escritura y número tres presentamos las metafunciones del lenguaje y mencionamos las categorías correspondientes al contexto de situación y el contexto de cultura más específicamente campo tenor y modo en el caso del contexto de situación y género en el caso del contexto de cultura y vamos a dejar una promesa picando de bueno un desarrollo en futuros podcasts bueno creo que es prudente detenernos aquí y aclarar que como habrán notado en gramática sistémico funcional hay muchas categorías nuevas con las que seguro no estamos familiarizados y en las próximas clases lo que vamos a hacer es eso aclarar a qué se refieren las distintas categorías de la gramática sistémico funcional de Michael Halliday bueno espero que les haya servido esta clase nos vemos la próxima chau chau